Un eclipse solar se produce cuando se alinean por completo el Sol, la Luna y la Tierra, de manera que la Luna queda en medio, por decirlo de alguna manera, y parece que su tamaño es igualito al del Sol. Debido a este fenómeno de perspectiva, evita que lleguen los rayos del Sol a una parte del planeta. Justo en ese punto se produce una sombra que oscurece por completo o parcialmente, dependiendo el lugar, desde el que se vea el lugar y la geografía. Luego del movimiento de la Tierra, cambia la perspectiva y vuelve a verse la luz. Pero es un fenómeno maravilloso que ha impactado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.